Lalo y su teclado La busco porque la quiero y no puedo olvidarla Yo la busco, busco mucho y no la encuentro, Dios mío Yo la busco, busco mucho y no la encuentro, Dios mío Le pido a mi Dios del cielo que me ayude en costarla Le pido a mi Dios del cielo que me ayude en costarla El máster de los teclados, Lalo Y con esta canción saludamos a Silvio Osuna A Francisco Carmona, Gózate, Hermano Eso que yo le encuentro a su fiesta le voy a hacer Eso que yo le encuentro a su fiesta le voy a hacer Donde tocará en Colano y en la Pache 16 Donde tocará en Colano y en la Pache 16 Llegó la sabrosura Con el máster de los teclados Lalo En la costa se goza Así La elegancia musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!